¡Ey qué! ¡Pas chablar! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Vasco Catalana Y vamos a continuar Estamos aquí con la Real Sociedad en este tercer episodio Porque sí, habéis querido que siga con la serie Y gracias, gracias de verdad por el apoyo en ese primer episodio No os lo puedo decir en el segundo porque cuando grabé el segundo todavía no había subido al primero Pero aún así, muchísimas gracias por el apoyo Os ha gustado la idea de la serie Y vamos a darle caña Hemos tenido un comienzo complicado Porque nos hemos enfrentado al Barça ya en la tercera jornada de Liga Pero bueno, intentaremos hacer lo que podamos para acabar entre esos tres primeros puestos Bueno, entre segundo y tercero, para que no me vamos a engañar Tenemos nuestra Real Sociedad bastante preparada, yo creo Estamos bien Estamos bien, una Real Sociedad Que por cierto, cuando estoy grabando ya este vídeo ya es finalizada la Copa del Rey Así que enhorabuena a todos los churi urtines Por llegar a esa final de la Copa del Rey, 32 años después Y nosotros aquí intentaremos no llegar a la final de la Copa del Rey Porque no hay Copa del Rey, pero sí llegar a la final de la Copa de Irlanda Y intentaremos llegar a la final de la Copa de Irlanda Y intentaremos también hacer un buen papel sin duda en la Liga Clasificándonos para competiciones europeas Como está haciendo la Real Sociedad de la Vida Real Básicamente Vale, tenemos cosillas Zibaurre... A ver si lo veo bien Zubiaurre Perdón Vendido millón y medio Zulutuza también por cuatro millones Informes aquí de varios jugadores Ahora mismo no me interesa porque apenas tenemos presupuesto Y estamos a punto de acabar el mercado Realmente lo vamos a acabar el día de hoy Sí o sí Tenemos faldía contra Girona para comenzar Y bueno, Girona no es uno de los grandes rivales de la Liga Los grandes rivales de la Liga al final son los equipos que dentro de esta Liga Están en primera división Es decir, Athletic, Español, Eibar, Alavés, Osasuna Son los grandes rivales En Girona En la Vida Real se encuentra en segunda división Y no debería ser un problema No ha sido un problema En este partido 1-4 ganamos Goles de Zalduay de nuestro tridente Porto William José y Mikel Ollarzabal Bien, buen comienzo Buen comienzo Vale, pues estamos bien Estamos bien Podemos resumirlo en que estamos bien Estamos bien con la Real Sociedad Y tenemos que seguir bien Tenemos entrenamiento, vale Hagamos el entrenamiento Y que sigan subiendo aquí Nuestros jóvenes jugadores Ramiro, 78 Bueno, ya tiene 79 Así que Ramiro va a ser titular Pues es posible que incluso antes de que acabe este episodio Es posible que antes de que acabe este episodio Ya sea Ramiro titular Vale, nos colocamos en segunda posición Después de esta cuarta jornada Y vemos que ya Eibar, Atleti, Galavés, Español Se están dejando empates, eh Se están dejando empates Y eso es bueno para nosotros Vale, es muy bueno para nosotros Y precisamente nos enfrentamos al Español Uno de los rivales directos, ¿no? En esta lucha que tenemos por los puestos de arriba Vale, tenemos el partido como locales El equipo físicamente está bien Creo que está todo de cara para ganar este partido Y afianzarnos en esa segunda posición Vamos contra el Español El Español que está a dos puntos De ganarnos quedaríamos a cinco, eh Ya sería una ventaja importante Portu 2 Portu 2, Español 1, gol de Ferreira Estamos, estamos ahí Estamos ahí, ¿vale? Estamos ahí Bien Bien, esto es muy bueno, ¿vale? Es muy buena esta victoria Por dos goles a uno Ganamos al Español Que dejamos ya a cinco puntos Eso es muy importante Hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¡Jo, jo! Vale Cuando decía que los rivales se iban a ir debilitando Sobre todo hablaba del Barça No me imaginaba Que también el Athletic Se iba a debilitar de esta manera 123 millones en beneficio 123 millones en beneficio Y se han ido jugadores como Iñaki Williams Como Muniain O como Oscar de Marcos Ojo, ojo lo que pierde el Athletic Osasuna también pierde por aquí Dos Garcías El Alavés también pierde a La Guardia Duarte, otro García El Barça pierde a Luis Suárez Y a Cuenca Es a Cuenca creo que es No sé No sé qué Cuenca es Pero vamos que Cuenca es No es relevante en el Barça ¿Qué más equipos han perdido jugadores? El Español ha perdido a Didac Vila Y nosotros estamos aquí Que nosotros realmente lo hemos perdido Nosotros somos el único club Que se ha reforzado realmente Porque Ibar también pierde a Escalante Pierde a Pedro León Pierde a Cote Ha fichado a Zurtuza, ¿cierto? Vale, pues esto es Digamos lo positivo que vamos a tener Que nuestros rivales se van a ir debilitando Porque estamos en una liga menor Y si nosotros conseguimos mantener A nuestros jugadores importantes Pues poco a poco Vamos a ir aumentando la diferencia Con el resto de equipos de la liga Y nos vamos a ir acercando además al Barça ¿Vale? Ahora mismo está el Barça arriba Creo que estamos nosotros En una segunda posición Y no muy lejos Están el resto de equipos ¿No? Atletic, Español Osasuna quizá ¿Vale? Entonces con esto El Atleti Evidentemente se ha debilitado bastante El Atleti va a bajar El Español nos ha debilitado demasiado Más o menos se va a mantener ahí Y nosotros nos estamos reforzando Así que nosotros vamos a ir subiendo El Barça va a ir bajando Y los otros equipos también van a ir bajando Van a ir bajando todos Menos nosotros realmente Y esto va a permitir Que nos acerquemos al Barça Que el Barça pierde Pero realmente ha perdido a Luis Suárez No ha perdido más El Atletic es el que veo más debilitado Pero de lejos De lejos el Atletic El que queda más debilitado Guau, guau, guau Increíble Increíble el Atletic Las pérdidas que tiene Vamos a verlas aquí Supongo que encontramos por aquí Jugadores del Atletic ¿No? Algunos habrá vendido caros Iñaki Williams lo vemos por aquí 37.400 También Muniain ha salido Y alguno más Geray también Uff Ha tenido bastantes pérdidas Bastantes pérdidas importantes El Atletic Bueno Pues ahí queda Ahí queda eso Eso que es algo que Va a bajar el nivel de la liga Pero a nosotros nos vamos a beneficiar No nos vamos a engañar Pierde el nivel de la liga Pero nosotros ganamos Respecto al Atletic Vale Pues ahí queda ese mercado Que parece que no va a tener mucho más El Barça vende también a Sergi Roberto Vale Que el Barça pierda calidad Es bueno para nosotros No os voy a engañar Aunque sea malo para la liga Pero bueno para nosotros Vale Cuatro horas Esto se va a acabar Bien pues No vamos a vender ningún jugador más No sé cuántos jugadores Teníamos muchas reservas Para sacar Alguno había Algún reserva había Pero Si no hemos recibido ofertas No podemos hacer magia El Español pierde también A Oscar Melendo A ver Ha faltado una hora Vamos a echar un ojo A ver si ha habido alguna venta así Más importante Que no hayamos visto antes Pero yo diría que no Yo diría que ya lo importante Lo hemos visto todo Vale pues Eso es lo que nos ha dejado el mercado Un mercado En el que nosotros nos hemos reforzado Y hay otros equipos que Que salen perjudicados Claramente del mercado Uno de ellos es el Barça Bien A pesar de las dos bajas del Barça El Barça le sigue siendo un mejor equipo Y seguirá siendo un mejor equipo Durante bastante tiempo Sigue teniendo a Messi Sigue teniendo a Messi en plantilla ¿Sabes? Y sigue teniendo a Griezmann Y sigue teniendo un montón de jugadores ¡Toc! ¿Ha perdido a Luis Suárez? Sí Pero puede cubrir bien la baja con Griezmann Y la de Sergi Roberto Realmente tiene ganador Tampoco es una baja importantísima Vale, veamos Porque aquí tenemos Tenemos, tenemos, tenemos Zaldúa Que quiere jugar No lo sé, no sé Zaldúa, ¿cómo está el tema? No sé cómo está el tema Zaldúa, crack Tenemos partido contra Osasuna Veamos por aquí Después el Atleti Geibar por aquí Huesca Vale, de momento Más o menos partido por semana De momento podemos administrarnos bien Vamos a la rueda de prensa, venga Macquena Vas a preguntar mucho Por el debut de Macquena Ya debutará ¿Tienes equipo suficiente Para seguir este ritmo? Sí Creo que sí Creo que sí Creo que tenemos equipo Para ganar todos los partidos Menos los que tengamos contra el Barça Sinceramente Creo que tenemos equipo para eso Hay que demostrarlo Queda demostrarlo Y para demostrarlo Hay que ganar partidos como este Como encontrar un rival De primera Uno de los rivales importantes De la liga Y que Y que está jugando en casa En el Sadar Osasuna Real sociedad Vamos a por este partido Que nos da con 1-3 Una victoria Tres puntos más Importantes Importantes siempre los puntos Fuera de casa El Ustondo Hoy Arzabal Y Portu Son los goleadores Son los que nos dan Los tres puntos En esta jornada Y ya tenemos Cuatro de ventaja Respecto a Eibar Y Alavés Ojo Eibar y Alavés En tercera y cuarta posición Acaba de empezar esto Pero Oye Son los equipos Que de momento Se han colado ahí Bueno Bueno Quizá el Dua Me está contando su vida Vamos a contestarle Pero tampoco Tampoco le vamos a hacer Mucho caso Hay oferta de Gales No Realmente ofertas ¿Debería aceptar Ofertas de las selecciones? Pregunto Es que no sé ¿Debería aceptar Ofertas de las selecciones? Quizá oferta De la selección española Y solo poder Convocar Jugadores Que estén en estos equipos Podría ser interesante Podría ser interesante Ostras Espérate No me digas Que la Liga No para con el Parón Porque tenemos un problema Creo que sí para Creo que sí para Más vale que pare Más vale que pare Porque se nos lía A ver Entrenamiento 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 Más que nada Convocar a la selección Vamos a entrenar A Lenormand Lo veis Lenormand Y el resto Vale El resto está todo cubierto Así que vamos para adelante Con estos Vale Dime que la Liga no para No no Dime que la Liga para Con el Parón Sí 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 Ha parado Tranquilidad Tranquilidad Ha parado Vale claro Hemos tenido partido aquí el miércoles Y el Parón ha sido pues el viernes al martes O por ahí más o menos Vale 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 Tranquilidad Tranquilidad Ya me va a empezar a poner nervioso A ver El que más pierde es el Barça Está claro Con un Parón de selecciones Pero nosotros también perdemos Nosotros también perdemos varios jugadores No ha venido No ha venido muy fino el informe No no ha venido muy fino Esto lo voy a rechazar No me interesa ¿Solo mandé un ojeador? Puede ser ¿Solo mandé un ojeador? Solo mandé un ojeador ¿Tenemos presupuesto para mandar más? Sí Vamos a mandar uno más Vamos a mandar uno más Más uno de dos millones y medio Mira a la República de Irlanda ¿Y dónde lo vamos a mandar? Pues Pero podríamos mandar a la República de Irlanda Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Lo vamos a mandar aquí a la República de Irlanda Vale Montando a los jugadores Bien Todos contentos con eso Y se viene Se viene partido Contra el Leric Club Se viene derbi vasco Derbi vasco que se puede dar En la final de la Copa del Rey Cuando suba este vídeo Pues ya se sabrá Si es un derbi vasco O si es un reasociado de Granada Pero yo no lo sé En este momento Vemos Más que nada Joder ¿Tiene el equipo lo que hay que tener Para mantener la forma? Sí Creo que sí ¿Crees que los ánimos del Atleti Y flaquean Por como venimos? Bueno Estamos jugando bien Pero es un derbi vasco Aunque Excepto que el Atleti Ha perdido bastante calidad Excepto que el Atleti Ha perdido bastante en este mercado Vamos a ver cómo se da este partido Un Real Sociedad de Atleti Un derbi vasco Contra el Atleti Realmente debilitado Y en casa en Anoeta Ganamos 2-1 Con un doblete De Miquel Ollar Zaval Contra el Atleti Que ahí veis Lo primero está jugando Herrera en la portería No sé por qué Teniendo a A Unai Simón Está jugando Leque Sillero En defensa Vale Porque están jugando Defensa de 5 ¿No? Leque Sillero Íñigo Martínez Unai Nuñez Y Unai Nuñez No sé por qué no está jugando Kappa Después Miquel Vesga Con Benyad Raúl García Por delante Codro Villalibre En doble punta Bueno Es que ha perdido A Iñaki Williams Ha perdido A Muniain Ha perdido A Miquel San José Igual ha perdido A Kappa También No lo sé Pero ha perdido Mucho Ha perdido A Geray En defensa Oferta por Arambarri Aritz Arambarri 200.000 Tiene de valor 220 Si podemos sacar algo más Pues eso Que nos llamamos 220 230 Venga 230 Entre 230 Y 300 Eh Vale Sí Posibles trabajos Como seleccionador No me interesa Si tenemos entrenamiento Vale Pues tenemos entrenamiento Vamos a hacerlo El Eibar sigue ganando partidos El Eibar Con 7 jornadas ya disputadas Son 9 Son 9 por cada vuelta Solo quedan 2 jornadas Para terminar la primera vuelta Son 4 vueltas Vale Quedan 2 jornadas Para terminar la primera vuelta Y el Eibar está Tercero El Eibar está tercero Ojo que Ha tenido una buena primera vuelta Está teniendo una buena primera vuelta Vale Máquena Vamos a entrenar ¿No? Vamos a entrenar A ver si te pones A la altura de De Luzondo Y Si te haces con un puesto de titular Que la gente está pesada La prensa pregunta La prensa pregunta Y a mí me está poniendo mala ya la prensa Con tantas preguntitas Ahora han barrio 2.50 Venga 2.50 Me parece una cifra correctísima Adiós Y nos vamos Al siguiente partido Que es contra el Eibar Es contra el Eibar Precisamente No nos habíamos enfrentado aún a ellos Nos queda el Eibar ¿Y qué nos queda en esa última jornada? ¿El Huisca? Sí El Huisca Es la última jornada de la primera vuelta Y no sé si el partido que jugaremos hoy No sé Bien Pues el equipo está bien De momento Si vamos a partido por semana Vamos muy bien El Barça lleva pleno Cosa que no me extraña La prensa sigue preguntando por Maquena Es que tengo ganas ya de jugar un partido Para que juegue Maquena Y la prensa deje de preguntar No, en serio En serio, en serio Quiero jugar ya un partido Para que Maquena debute Y la prensa Deje de preguntar por Maquena Vale Ahora mismo segundo clasificado Es el Eibar Tercer clasificado Perdón Es el Eibar A 4 puntos Si ganamos Dejaremos al Eibar A 7 Vale El español que ahora mismo es cuarto Que tiene los mismos puntos que el Eibar También se quedaría A esos 7 puntos Ojo Porque puede ser Un golpe de autoridad Una victoria en este partido Porque nos quedaríamos ya a 7 A 7 del tercero ya Está bien Está bien Y todavía no hemos terminado la primera vuelta Vamos a ver Por ello Eibar Real Sociedad Jugamos en Ipurua Y en este derbi Ganamos 1-2 Con goles de Illa Ramene De Cristian Portu Es Portu Ha fallado un penalti William José Ha marcado un penalti Orellana Y sumamos 3 puntos Que nos dejan Segundos A 7 7 puntos Ya es una ventaja Que me gusta El Athletic se ha caído El Athletic se ha caído El Athletic está a 10 puntos Se ha caído Yo confiaba en el Athletic Yo pensaba que el Athletic Va a estar tercero o cuarto Incluso segundo Pero el Athletic se ha caído Básicamente porque ha perdido A sus jugadores más importantes El Athletic ha perdido A sus jugadores más importantes Y se ha caído Eso sí Y ahora el rival Por ese tercer puesto Pues yo creo que va a estar Entre Ibar y Español Que son los que ahora mismo Están ahí Están empatados a los puntos Ahora mismo Con prácticamente La primera vuelta acabada Yo creo que van a ser Los equipos que disputen Esa Esa tercera plaza europea Bien Gran Marri vendido 250.000 No es mucho Pero Hemos venido Un jugador que nos sobra Y tenemos partida Contra Huesca Última jornada ¿Quién está último? Bueno Ahora hacemos resumen Vale Último está Huesca Ahora hacemos resumen De la primera vuelta De esta liga Que va a acabar rapidísimo La primera vuelta Estamos en el tercer episodio Y ya vamos a acabar La primera vuelta Pero bueno Que son cuatro vueltas Son cuatro vueltas Vale Así que Tomáoslo con calma Pues partido contra Huesca No hay mucho más que ver ¿Verdad? O partido contra Huesca Ok Es que Ya veis que Es partido por semana Incluso cuando aparezca la copa Realmente es partido por semana Sí Es que es partido por semana ¿Qué significa partido por semana? Que realmente los suplentes No tienen ninguna necesidad de jugar No necesitamos un once suplente Que haya un partido por semana Quiere decir Que no necesitamos un once suplente Necesitaríamos un once suplente En caso De jugar competición europea La próxima temporada En esta temporada no En esta temporada No necesitamos un once suplente Para nada Simplemente Cuando haya una lesión Evidentemente Pues necesitaremos usar un suplente En el puesto de jugador Titular que seleccione Pero si no No necesitamos los suplentes Para nada Así que los suplentes Quiero menos que conviene Tener un equipo joven Y que vaya progresando Es que no sé si jugar Este partido con los titulares Con los suplentes No hay ninguna necesidad De jugar con los suplentes Pero voy a jugar Para que debuten Y ya está Debuta Maquena Deja de preguntarme por Maquena Zaparenco también Creo que tampoco ha debutado Así que Si juego con él Pues también se callarán Un poco por ahí Por ese lado Voy a jugar con los suplentes Pero por tenerlos contentos Porque es que necesidad No hay ninguna No hay necesidad En esta liga De que los suplentes Participen en ningún partido Pero vamos a hacer que participe Por lo menos Ahora que estoy jugando yo Al menos esta vez Lo vamos a hacer así En el siguiente episodio Si juego un partido Igual juego con los titulares Porque es lo que digo Es que no hay necesidad Ya iremos viendo Estamos aquí en Anoeta O en el Real Seguros Stadium Creo que es el nombre Bueno Anoeta Estamos en Anoeta Para enfrentarnos al Huesca En la última jornada De la primera vuelta De esta liga vasco catalana Son cuatro vueltas Esto no ha hecho más que empezar Pero estamos en una buena situación Oye Estamos a tres el Barça Después de haber perdido Solo contra el Barça Y con una ventaja ya De siete puntos Respecto al tercero Así que hay que intentar Ganar este partido Para seguir manteniendo Las distancias Y poder asegurarnos Una plaza En Europa Ojo a René Chica Al palo Que bien Y sale dejándola pasar Y que mal cruzando Pues saca bajo palos Luisinho Que bien Ojo Isaac Como arranca Como deja atrás Al defensor Y como Tira el palo largo Con la rosca Para marcar El primero No llega a hacer la entrada Isaac se la regala Al portero Estaba dando el pase atrás Aquí ¿A quién se le ha pasado Isaac? Tío Ojo centro al primer palo Remata Isaac La saca al portero Increíble La parada del portero Increíble Como está defendiendo Al Huesca No está haciéndolo mal Dentro de lo que cabe Para ser un equipo de segunda No está haciéndolo nada mal Solo hemos conseguido Marcar un gol En la primera parte Pero no ha sido Por falta de ocasiones Mucho menos Ha sido entre el portero Y la defensa Pues han ido Han ido controlando bien La verdad Pero os quiero ver yo Que en la segunda parte Va a caer Dos, tres goles Mínimo Ojo al defensa Que se equivoca Le deja espacio Isaac Isaac Que la lía Y que marca El segundo gol ¿Qué pasa colado? ¿Qué pasa colado? ¿Qué recorte? Ya nos hay Y qué golazo Tres a cero Pues se acabó el partido Ganamos Tres a cero De Huesca Finalmente El resultado Queda abultado Aunque la primera parte Había sido un poco ahí Complicada de yo marcar Pero bueno He marcado un par de goles A la segunda Isaac Que ha estado muy bien El pase En el tercer gol Es de Januzay En el gol de Januzay El pase es de Zaparenko Que ha hecho un gran partido Zaparenko Me gusta Zaparenko Tío Me gusta Zaparenko Me gusta Isaac Januzay Muy fino también Barrenechea Se nota que le falta Tiene 71 de media Se nota que le falta Tiene que progresar todavía un poco Zuelia bien Zaparenko bien Sangay Y la verdad es que Mucha movilidad Muy bien también Gran partido En general Ayer Muñoz también Es el atleta izquierdo Zaldúa De los centrales No puedo comentar mucho Porque no han llegado Es que no sé ni qué cara Tiene Maquina Porque es que no le ha llegado El balón No le ha llegado Ni una sola vez En fin Bien Hemos estado Hemos estado bastante finos Me ha parecido ver Que han perdido Athletic y Español Ahora lo veremos Maquina ha jugado de maravilla En su primer partido Con el Real Sociedad ¿Qué opinas de este excelente deporte? Pues que con esto os vais a callar Salta a la vista porque lo he fichado Enhorabuena Habéis conseguido prolongar Vuestra racha victoria O sea, ¿cuánto tiempo creéis Que podréis mantenerla? Hasta que nos enfrentemos Otra vez al Barça No me da esa opción No me da esa opción No, no me la da No me da esa opción Pero vamos Que ya lo digo yo Que es la correcta Isaac ha brillado bien el campo ¿Alguna declaración al respecto? O el gran partido De Alexander Isaac Que puede que algún día Sea el titular del equipo Poco más que comentar de Isaac Pues ahora mismo Con este partido jugado Somos Colíderes Junto al Barça Que tengo que jugar Y ahora sí La primera vuelta Está acabada Y... Bueno, vemos ya Por dónde puede ir la cosa Empezamos a ver Por dónde puede ir la cosa O sea, el acidente Que está en la parte baja De la tabla Por detrás del Girona Equipo de segunda división Bueno, y Osasuna Bueno Pero es que Osasuna Lleva cuatro puntos Es que Osasuna Ha ganado un partido Y el Girona Equipo de segunda división Ha ganado cuatro Osasuna Está octavo Está octavo Osasuna Increíble Increíble, fatal Fatal Clasificado Osasuna Está en una situación Terrible Esta Osasuna En una situación terrible Bueno Números de esta primera vuelta Pues hemos marcado Veintiún goles En nueve partidos Cosa que deja una media Interesante Muy interesante Sin duda Y hemos encajado Ocho goles en nueve partidos Tenemos que intentar encajar Un poco menos El Barça solo ha encajado Dos goles Por ejemplo En estos nueve partidos Y el Eibar ha encajado Nueve Nueve El Eibar la verdad Es que es muy fino El Eibar se coloca En esta tercera posición Al final de esta Primera vuelta Siete puntos Sacamos al Eibar Que no está No está nada mal Es una buena ventaja ¿Vale? Llevamos un cuarto de la liga Un 25% Y tenemos ya siete puntos De ventaja Cosa que está muy bien Y hemos ganado Ocho partidos de nueve Y sinceramente Creo que vamos a ganar Ocho partidos de nueve En las cuatro vueltas Porque El Athletic Se ha debilitado mucho Al Eibar Al Eibar le hemos ganado Antes en Ipurua Sin demasiado problema Al Español No sé si le hemos ganado En En casa o fuera Pero vamos Creo que ha sido Al Español Creo que le hemos ganado En casa Pero que tampoco Bueno Quizá el Español Si puede ser un poco Más problemático Pero ya veis Que el Español Ahora mismo está diez El que está siete Es el Eibar El Español está diez Y a la vez Tampoco lo veo dándome Mucho problema La verdad Creo que ahora mismo El rival es el Es nadie Creo que ahora mismo No tenemos rival Y no porque Seamos mejores que todos Sino porque El Barça no es rival Porque está muy por encima Y los otros no son rivales Porque están Claramente por debajo Creo en este punto Veremos como Sigue evolucionando esta liga Pero con la primera vuelta Disputada El Barça ha hecho pleno Y es posible que el Barça Gane todos los partidos De la liga Y nosotros ganemos Todos menos Los que nos enfrentemos Al Barça Es probable que eso ocurra Veremos en próximos episodios Pero la primera vuelta Está acabada Y ya nos podemos ir haciendo Una idea de los equipos Que van a luchar Por esa tercera plaza Porque la segunda Creo que está claro Que va a ser nuestra Y los equipos Que luchan por la tercera Van a ser Eibar Eibar y Español Yo creo El Alavés se queda Tres puntos Solo del Eibar También se podría colar Ahí en la lucha El Athletic Descartado Osasuno ha descartado Y el Jorana Sinceramente descartado Yo no veo al Jorana Luchando por esa tercera plaza Así que nada Parece que se está Decidiendo ya la liga Y solo llevamos una vuelta De cuatro Y a ver Las cosas pueden cambiar Muchísimo Igual en el mercado de invierno Hace el Athletic Hay un pedazo de fichaje Que les hace subir Pero no sé Lo veo complicado En fin Dejamos este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Si sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!